El martes le hablé con él, le hablé como hija y dentro de las cosas que le dije, perdón, dentro de las cosas que le dije, al final le pregunté si podía cantarle una canción y entonces le canté, me dijo por favor cántame una canción, le canté Viajera del Río, que era una de sus canciones preferidas Y luego de cantarle Viajera del Río, lo besé, le di un besito en la boca y le dije bendición papá, me dijo Dios te bendiga Por supuesto que siempre lo admiré, yo creo que él es como el Marlon Brando, un criollo venezolano y echador de broma Y bueno, siempre, ayer puse en el Twitter que lo que me llevó de él fue la última imagen que tuve, que fue cuando lo visitamos en la clínica Que lo vi como con mucho entusiasmo, ¿no? Y estaba rozagante y estaba casi en actitud de malandreo contra la enfermedad y eso me encantó Mi papá hasta el último instante tuvo una voluntad férrea y eso, además esa es una de las características que yo creo que vale salvaguardar de la actitud de mi papá En su carrera, en su vida, como hombre, como amigo, como jefe, como padre, es la voluntad de salir adelante, no importa cuán oscuro sea el panorama Lo que más recuerdo de Gustavo es que cada vez que trabajé con él me hizo mejor actor Compartía el escenario contigo, te ayudaba, te aconsejaba Yo me reí mucho con Gustavo, un tipo con un sentido de humor maravilloso, con una cultura maravillosa O sea, un tipo al que había que exprimir y aprender de él Tuve la fortuna de ser su amiga, de tener comunicación con sus hijas Siempre y la dicha de trabajar con él en cosas que para mí fueron muy, muy significativas Como Estefanía, donde teníamos unas escenas tan fuertes Y ver ese trabajo maravilloso de él, sentir admiración por el compañero Que eso es algo muy grande para uno como actor Las tablas venezolanas pierden a una gran figura A un gran ejemplo de profesionalismo, de talento Y que las generaciones que nosotros vamos empujando Van a resentir en mucho el no haber compartido con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!